Señoras y señores, comienza la fiesta del fútbol, tanto en Europa con la Eurocopa como aquí en América con la Copa América. Pero hoy vamos a estar analizando la Eurocopa y principalmente las tres principales marcas que visten a las elecciones nacionales de esos países. Entonces, quedate en Cap Investing que hacemos la introducción. Comenzamos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Cap Investing y como ya te anuncié, hoy vamos a estar analizando las marcas que visten a las elecciones nacionales de los países que compiten en la Eurocopa. Eurocopa 2024 con sede en Alemania que comienza hoy. Así que, sí, a los futboleros, espero que haya muchos del otro lado, como soy yo, vamos a tener 30 días de fútbol por la mañana, por la tarde, a la noche, Eurocopa, Copa América. Bueno, la verdad, hermoso, pero lo que nos trae este video es analizar las marcas. Yo voy a seleccionar una, vamos a analizarla un poquito más en profundidad, un análisis fundamental, y vamos a hacer una valoración rápida utilizando un método de valoración por múltiplos. Vamos a utilizar el PER. Todos los métodos de valoración los podés encontrar en la sección del video del canal, pero también te los dejo aquí en los comentarios. Ahora, no quiero hacer la introducción más larga, así que antes de comenzar, como siempre, te invito a darle like al video, hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y, por supuesto, suscribirse al canal. Así que, futboleros y no, comenzamos. Y aquí te estoy mostrando las seis marcas que visten a las selecciones nacionales europeas. Dicho sea de paso, hay marcas que visten a selecciones nacionales aquí en Sudamérica, como sea la Argentina, Brasil, Colombia, etc. Me centro en las europeas y vemos que tenemos a Nike, a Adidas, a Puma, a Macron, Juma y Hummel. Yo, para el análisis, me voy a centrar en estas tres, que son las más grandes y son las que visten a las principales selecciones nacionales europeas. Como ser la selección de país de Croacia, de Alemania, de Francia, de Holanda, de Portugal, Italia. Bueno, acá están todas pausadas si quieres ver una por una. ¿Por qué hago este análisis en este momento? Viene la Eurocopa, viene la Copa América, venta de camisetas, venta de ropa deportiva y esperamos un ingreso en las ventas de estas marcas. Pero vamos a tomar estas tres. Vamos a tomar Nike, Adidas y Pumas. Vamos a hacer un análisis y después voy a elegir Nike como la empresa para ir un poquito más en profundidad. Nike ya está analizada en el canal. Te dejo la tarjeta y aquí en la descripción del video puedes también ir al link para ver el análisis completo. Aparte hacemos otra valoración. Hoy utilizo una valoración por ratio per. Pero vamos a comparar las tres. Vamos a comparar cómo están las compañías ya haciendo, sí, dejando el fútbol un poquito de lado y haciendo un análisis fundamental. Espero que no me haya quedado chico este cuadrito. Pero bueno, acá tenemos las tres principales compañías. Como te dije, Nike, Adidas y Pumas. Acá tenemos los ticker. Vamos a ver, por ejemplo, la capitalización bursátil. Nike tiene un market cap de 141 billones de dólares. Adidas de 44 y Pumas de 7. Vemos ya que el tamaño de las compañías. Bueno, Nike está en el primer puesto en capitalización bursátil. Adidas en el segundo y Pumas en el tercero. Veamos los ingresos y el crecimiento anual y compuesto en los últimos cinco años. Es interesante ver los últimos cinco y los últimos diez. Para simplificar el video veo los últimos cinco. Recomiendo ver los últimos diez. Vemos que el crecimiento anual y compuesto en las ventas de Nike fue de 5,9%. Adidas no tuvo crecimiento, sino que todo lo contrario. Las ventas cayeron a 0,58%. Y aquí Pumas interesante. Y le voy a poner dos tildes positivos. Un crecimiento anual y compuesto de un 12% en sus ventas. Pero de sus ventas vamos a ver cuál es el beneficio o el margen bruto. Acá estamos sacando un poquito la foto actual, ¿no? Hay que analizar también los años. Pero en el margen bruto de Nike fue de un 44,3%. Adidas casi un 50% y Puma un 46%. Así que acá le podemos dar un punto, si quieren, para Adidas que no tuvo crecimientos, pero tiene un buen margen bruto. ¿Y cuál es el margen neto? Muy importante porque luego ese margen neto queda como margen de beneficios para distribuir a los accionistas. Es esta columna que tenemos acá. Nike tiene un margen neto de un 10,14%. Adidas muy bajito, por lo menos ahora es de 0,62%. Y Puma de 3,23%. Así que aquí está en el primer puesto Nike. El margen de Freakest Flow. El margen de Freakest Flow mostró a Nike con un margen de un 12%. Adidas de un 10,4,5%. Y acá ya vamos, sí, un poquito más a lo que es valoración. Podemos ver, bueno, en realidad acá tenemos el Caron Ratio. Vamos a analizar rápido lo que es deuda de corto plazo. El Caron Ratio que está muy bien para Nike. Muy por encima de 1. Es de 2,74. Adidas 1,26. Y Puma 1,6. Así que en el corto plazo está muy bien. Obviamente estamos haciendo un análisis muy superficial. Hay que ver deuda, hay que ver muchísimas cosas más. Si quieren hacer una valoración que yo les expliqué, utilizando el método por descuento de flujo de caja libre, utilizando el multiplicador Enterprise Value sobre Freakest Flow, hay que ver el pasado. Pero actualmente Nike, Adidas tiene 25, 29 de ratio Enterprise Value sobre Freakest Flow. Y Puma de 55. Esto podría dar que quizás Puma podría estar un poco cara o sobrevalorada. Y acá, bueno, Nike podría estar quizás en valores. Hay que ver la industria también, ¿no? Acá tenemos tres marcas. Bueno, ahora lo vamos a ver. Voy a ahorrar un poquito para no tapar más nada. Y nosotros vamos a hacer luego una valoración por PER. Entonces tenemos el crecimiento de los beneficios por acción. En este caso, diluidos. Últimos tres años, crecimiento normal y compuesto. De Nike fue de 5,75. Adidas fue negativo, un menos 39%. O sea que mucho no podríamos valorar por PER. Y Puma fue de un 5%. El ratio PER, bueno, Adidas acá dice un 28. Está un poquito trazado, pero estaría en unos 27. Y Puma también en un 28. O sea que más o menos podríamos decir que el estándar de la industria, así rápidamente. Obviamente podría estar en un PER de 27. Ahora vamos a ver otra valoración. Y valoración que hace Guru Focus, que te traigo este resumen y este gráfico. Acá también pueden ver, por ejemplo, para Nike el PER es de 27,5. También tienen otros ratios como el Price Book. Acá lo que hablábamos de la capitalización y capitalización bursátil y Enterprise Value. Y acá interesante porque ustedes cuando analizan quizás estilos de empresas, ¿Dónde tradea? Bueno, principalmente acá es la bolsa principal en donde está la empresa. Por ejemplo, sabemos que Nike es una empresa norteamericana y cotiza en la bolsa de New York. Es decir, que si ustedes tienen cuenta en Interactive Broker, en TDA Militrade, van a poder comprar la acción directamente de la compañía. Pero también la pueden tradear, por ejemplo, yo que estoy en Argentina, a través de un instrumento que tenemos aquí, que son los CDRs. Que dicho sea de paso, si sos nuevo en el mundo de las inversiones, andate a la playlist de inversiones para principiantes, que vas a poder ver y yo te explico qué es un CDR. Pero, a ver, si estás, por ejemplo, en Brasil, podés tradearla con un instrumento similar al CDR desde ahí, desde Brasil. También, si estás en otro país, Chile, Bolivia, Perú, estás viendo el canal, bueno, busca la banderita de tu país y fíjate si lo podés tradear a través de ese instrumento o si no, tenés que tener cuenta directamente en New York. Dicho sea de paso, y ya que estamos acá, Nike para Guru Focus se encontraría modestamente infravalorada. O sea, por debajo del valor que ellos estiman con el indicador de Guru Focus. Guru Focus dice que el precio de la acción debería rondar los 132 y hoy creo que está más o menos en unos 100 dólares. No lo tengo actualizado exactamente al momento de grabar el video. Lo vamos a dejar así, igual ahora lo vamos a ver. Te lo dejo acá en pantalla. Para Adidas, bueno, para Adidas, una empresa alemana y que la podés tradear en Alemania y en estos países, se encuentra un poco sobrevalorada. Guru Focus le da un valor de 101 dólares y hoy en la actualidad está en 124,26. Perdón, acá vuelvo a Nike, no me di cuenta. El precio de Nike es de unos 93 dólares con 68. Así que ahí tenemos la valoración. Y por último, Puma, también empresa alemana. Que quizá en Alemania, como en estos países, va a ser muchísimo más difícil para nosotros invertir en Puma. Pero bueno, para Guru Focus también se encuentra infravalorada. Atento, bueno, es la valoración que le están dando ellos. Tiene un precio de 5,08 dólares y Guru Focus estima que podría valer 6,60. Pero bueno, esa es la valoración que le da Guru Focus. Nosotros nos sirve como para ver cómo la están cotizando en el mercado. Ahora, yo vuelvo a Nike y limpio un poco la pantalla porque es la empresa seleccionada. Recordad que yo, Nike, ya la analicé y está en el canal. Si querés conocerla, te dejo en las tarjetitas, te dejo en los comentarios el link para que veas el análisis más completo de Nike. Vamos a ver cómo está porque es la empresa que vamos a analizar hoy un poquito más en profundidad. Y vamos a hacer ya así la valoración por múltiplo. Y acá estamos viendo algunos indicadores y algunos ratios. Esto es la foto de hoy. No vamos a analizar mucho el pasado, ¿no? Vean el video, como les dije anteriormente, de Nike. Así está la compañía hoy. La foto hoy. La fortaleza financiera, la liquidez, la rentabilidad, el ROIC, el WAC. Bueno, vamos a verlos un poquito ahora. Vamos a ver algunos porque hay muchísimos. Vamos, por ejemplo, fortaleza financiera. El efectivo a deuda podemos ver que está en 0,87. Urufocus nos marca que contra la industria está bien. Contra la historia de la compañía está un poquito amarillo. Bueno, acá lo que estamos viendo es que la deuda está por encima del efectivo. Acá ya sí habría que ir a ver los financieros de la compañía, la hoja de balances, para ver cómo ha ido desenvolviéndose la deuda. Por ejemplo, ha estado cayendo el efectivo. Fíjense que se los traigo acá esto a modo de ejemplo. Fíjense cómo el efectivo ha ido creciendo y en los últimos de 2021 ha caído, pero también ha caído la deuda. Pueden ver en verde el efectivo y en rojo la deuda. Deuda que se tomó, pero que de a poco va a ir bajando. Entonces, acá es como que nosotros ya nos tenemos que ir a los formularios, a las hojas de balances que pueden ver en sitios como TKR, Wall, My Money, Star, bueno, lo que ustedes quieran, TKR. Pueden ver cómo ha ido evolucionando. Tanto el efectivo como la deuda y qué ha ido haciendo con esa deuda. Si vemos bien lo que es ratios de liquidez, el current ratio, como ya lo vimos, está bastante bien en 2,74. El quick ratio también por encima de 1. El cash ratio también está bien. Así que de lo que es liquidez, en principio parece que no estaría mal la compañía. Y lo que es rentabilidad, algo ya hablamos. Podemos ver un poquito más lo que es el ROE y el ROA, que para mí están bien. Tiene un ROE de casi 37% y un ROA de 14%. Y el ROE está por encima del WAC. Para interpretar esto, ustedes, ¿cómo lo deberían interpretar? Así rápidamente, el retorno por el capital invertido siempre tiene que superar al costo por conseguir ese capital. Entonces, cuando vean este gráfico, siempre que esta linita negra, que resta, fíjense, el ROE menos el WAC, esté positiva. Es decir, que el retorno que tiene por el capital invertido en la empresa sea el mayor al costo por conseguirlo. Vamos a dar un ejemplo bien gauchito, así rápido. Pónganse que ustedes van a pedir un préstamo al banco y con ese préstamo lo ponen a laburar. Esa plata la ponen a trabajar. Entonces, el retorno que ustedes quieren por la plata les tiene que quedar algo para ustedes y luego parar al banco. Entonces, eso interpretaría este gráfico. Se los dejo acá. Si quieren pausar y ver algo más. Y si no, pueden ir a sus sitios. Porque yo ya quiero pasar al método de valoración, que hoy es el PER, método que yo explico en el canal. Me voy a ir un poquito de la cámara así, no los tapo. Bien, ahí está. Este grafiquito que te muestro acá, me está dando para Nike cuál es el PER mínimo, medio y máximo. Estamos hablando de un PER mínimo de 20. Y fíjense que yo para mi valoración utilicé 22. Una media de 30. Yo utilicé para la media 25. Y un máximo de 83. Que para mi valoración yo utilicé 30. Quizás podía haber usado 32. Te recuerdo que Nike actualmente está cotizando casi 94 dólares. Va a fluctuar seguramente al momento que salga este video. Pero bueno, acá para armar mi canal fundamental utilizando ratio de valoración por PER y haciendo una valoración, dije, bueno, PER mínimo 22, medio 25, máximo 27. Anda Macro Trends. Ahí la verdad que hay unos gráficos espectaculares. Y podés ver, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando trimestralmente el precio de la acción, los beneficios por acción. Y te da el PER. Ahí podés ver mínimo, medio y máximo. A nosotros, para esta valoración, yo estoy utilizando 10% de crecimiento anual y por compuesto de los beneficios por acción en los últimos 5 años menor. Si es el pasado de la compañía, bueno, acá también vos podés jugar un poquito más. Podés jugar con 7, 8%, 12%, armar distintos escenarios. Yo estoy utilizando 10% que creo que la compañía puede generar un 10% en beneficios por acción. También fíjate las estimaciones que hace la empresa, las estimaciones que hace el mercado. Pero bien, para año 2024, beneficios por acción de 3,62, 20, 25, 3, 98, 20, 26, 4, 38 y así. Haciendo el método de evaluación por múltiplos y aplicando un margen de seguridad de un 10%, a año 2024 tengo estos precios para Nike. Es decir, que ya estaríamos, vemos que este precio lo va a tener a diciembre 2024 y está ahí, está como a un máximo. Ya estoy viendo precios de Nike para año quizás 2025. Entonces, yo, este soy yo. Yo creo que Nike a 94 y estaría un poquito por encima de lo que yo estoy dispuesto a pagarla. Me gustaría pagarla en un rango, vamos a decir, entre los 80 a 90 dólares. Sí, hoy, hoy. Después, bueno, cada uno hace sus estimaciones. Puede ser más conservador, más moderado, puede ser más optimista. Siendo optimista, quizás en los 90 ya podría ser un precio de entrada. Y si cae, aplicás el baja más, compramos más. Pero no, bueno, siempre a la hora de, si te llega a pasar eso, de que vos compras y el precio de la acción sigue cayendo, fijate que los fundamentales, fijate que la historia que vos te cuentes de la compañía siga, ¿no? Siga esa hipótesis. Pero bien, inversores. A ver, para Nike, yo creo que una valoración o un rango que yo compraría sería esto. Esto es meramente educativo, entre los 80 y los 90 dólares. Hicimos una valoración rápida. También te dejé otras empresas, Adidas y Puma, para que vos puedas analizar. Y bien, inversores, por acá cerramos el análisis de hoy. Te traje tres compañías. Comparamos algunas cositas entre ellos. Analizamos una más. Hicimos una valoración por PER. Si tenés alguna duda, cualquiera que sea, déjamela en los comentarios. Yo a veces paso rápido, hablo de algún ratio de rentabilidad, de deuda, o a veces quizás sos nuevo y no tenés muy claro algunos conceptos. Déjamelos aquí en las preguntas. Yo los junto y quizás hago un video respondiendo todo eso. Pero bueno, en el análisis de hoy quería que también te lleves una valoración bastante actualizada y rápida de Nike. Esto por lo menos ya te da un puntapié inicial y vos decís, bueno, puede estar en precios, ¿no? En los 94, me voy a analizarla ya más en profundidad. Pero bien, inversores, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, te invito a darle like, a suscribirte al canal y a hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba nuevo contenido. Te invito también a sumarte a las redes sociales. Te dejo Twitter, Instagram y el grupo de Telegram del Círculo. Versores, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.